Por ahí andan contando que dices que con otro te vas a casar Son habladas las que andan contando, nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera y por eso mis besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solita es muy fácil gozar de tu amor Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas fiador Cuando vengo en las noches a verte, te me escondes no quieres salir Tienes miedo que yo te reclame, pues que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera y por eso mis besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solita es muy fácil gozar de tu amor Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas fiador